¿Cuál es la peor? Yo creo que la de Sergio Pesota César y sus momentos de locura La furia contra Pesota ¿Cuántas veces te recuerdan tanto lo futbolístico y lo deportivo como aquellas locuras que tuviste con Pesota o el planchazo a Palacio? El gato César ¡Uh! Vamos a ver mejor Es una locura Tanto la gente como por ahí los periodistas es prácticamente lo único que te hacen recordar La de Rodrigo fue una jugada de partido una exageración de parte mía y necesariamente levanté la pierna Realmente me equivoqué muchas veces ¿Y de todas esas cuál es la peor para vos? Yo creo que la de Sergio La de Sergio Pesota La reacción de César que ya estaba amonestado y el árbitro que lo expone El momento que lo agarrás del cuello que te vas insultando, enojado, loco La bronca y la impotencia del arquero de Vélez Fuera de sí ¿Cuándo tomaste conciencia de lo que habías hecho? Conciencia cuando llegué a mi casa porque yo me fui con la ropa puesta toda mojada con la ropa puesta en el reauto y me fui De hecho quedó en la platea mi mujer tuvo que venir a mi casa y lo tenía Becker llamándome por teléfono y diciendo me volvé, volvé que te van a suspender y voy a suspender me van a meter preso me van a suspender con el tema del doping me decía, volvé que te iba a tocar el doping y te van a suspender digo, boludo me van a dar un año igual que me van a suspender así cuando llegué a mi casa dije, uy María Eugenia puta, bueno no no malo 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 malo